Yo he pagado mi entrada, nadie me ha regalado nada, no hay cortesía, no hay vara, nadie La hija de Gisela Valcar, Celete El Pozo, fue duramente criticada por Magali Medina por haber usado su nombre e imagen en redes para que le solucionen rápido su problema de haber comprado entradas falsas para Bad Bunny Solucionas de esa manera, que a mí me suena eso a extorsión mediática Lamentablemente pasó lo que tenían, todas las entradas han sido clonadas Estamos en un problema porque no lo dejan pasar Sin embargo, la conductora de América Hoy negó dicho acto tajantemente afirmando que no solo a ella la dejaron entrar Me hizo entrar, si hubiera conocido a alguien no hubiera estado ahí parada y no les hubiera contado lo que pasó Sí vi que había gente que entraba gratis, que no había pagado pero bueno, les habían regalado sus entradas luego hubo usurpadores que entró Recordemos que diversos videos en redes demuestran que la seguridad del estadio y miembros de la producción impidieron ingresar a muchas personas por lo que más de 5 mil personas se retiraron a sus casas Digamos, tomando los códigos de otras personas, qué sé yo pero en mi caso no, en nuestro caso no y iba solo de mamás, porque mucha gente dice ¿Pero qué escuchas esa música? Sí, a los chicos les gusta Yo básicamente soy una mamá y como cualquiera, claro compré las entradas con el deseo de que mis hijas vean el concierto y ya, y se pudo solucionar No a mí, no conocí a nadie Rodrigo González también arremetió contra Etel Pozo por usar su imagen para lograr ingresar al evento Recordemos que Etel manifestó en sus redes que estaba esperando una solución a sus entradas clonadas y se la dieron Al grupo entero, con los vouchers nuestro voucher era casi 5.600 soles porque era un grupo de papás habían otras personas, estaba la policía entonces no hay nada de malo no hay ninguna reventa no hay vara, como les digo no conozco a nadie ahí es por eso que pasó lo que pasó me imagino que la gente que conoce tenemos más información para ti suscríbete, dale like y se parte de Bray